Llegó el momento que muchos fans de Skrillex no estaban esperando en lo absoluto Y que quizás algunos fans de J Balvin quizás esperaban Si, Skrillex y J Balvin acaban de lanzar su colaboración oficial titulada In The Ghetto Y ustedes lo saben, voy a reaccionar a ella J Balvin me Creo que en mi canal de Youtube ya he hablado bastante sobre mis expectativas en cuanto a la canción Creo que ya hemos especulado lo suficiente Así que siento que para este punto darles contexto, explicar, hablar de mis expectativas sería súper redundante Recibí muchos comentarios de Cristóbal, vas a detestar esta canción y no puedo esperar a ver tu reseña Incluso algunos me dijeron que esta canción es malo que era 2.0 Pues miren, sea buena, sea mala, dura 2 minutos con 10 segundos ¿Qué tan malo puedes llegar a ser? Por cierto, si eres fan de la industria de la música electrónica, si eres fan de Skrillex No dudes en suscribirte y comentar abajo qué opinas de la canción Aquí siempre estamos hablando de música electrónica Y es verano, por eso mis clases de producción tienen descuentos de verano Si estás interesado, rellena el formulario, es el primer link abajo en la descripción Hey Cristóbal, ¿en la descripción del video hay descuentos para plugins? Claro que sí, estúpido clon La descripción es un lugar mágico en mis videos de Youtube, ¿qué te puedo decir? Ok, comencemos esto una buena vez Hey, eso está bien, ok 4 segundos y ya la estoy pasando bien Tiene como un pequeño órgano divertido y una vocal pegajosa Eso está bien Siento que va a ser como un dancehall bien tribal No sé, vamos a ver ¿Saben qué? Necesito buscar la letra de la canción mientras la escucho porque no me quiero perder ni una línea Esto es increíble, ¿qué rayos? Hasta ahora la letra ha estado bien, tipo, no es nada del otro mundo Pero está bien, es como que hey, toda la gente está loca, fiesta, vamos, loco Y el beat es literal como una fusión entre un beat, no sé, latino con house al estilo Skrillex Lo cual me parece genial Se me había olvidado que las personas, bueno, los fans irracionales de Skrillex le iban a llamar basura por simplemente llamarla basura Y hasta ahora la he pasado muy bien Algo es innegable y es que Skrillex siempre ha tenido esa calidad de producción y siempre busca innovar Traer el sonido de otros artistas incluso a un nuevo nivel y acá lo está haciendo Tipo, la letra es medio estúpida pero funciona con la instrumental, no sé, es divertido, está divertido DJ no le baje, pónganla de Tego y de Daddy DJ no le baje, pónganla de Tego y de Daddy Ok, definitivamente no tengo idea de cuál es esa referencia Lo cual es extremadamente inculto de mi parte Pero a nadie le importa Es que no lo puedo creer, habían personas que me escribían Cristóbal, esta canción es obscena, que sucio Skrillex, como puede ser, la letra de J-Bag No he conseguido nada muy fuera de lugar en esta canción De hecho, he escuchado canciones de Skrillex que son mucho más sucias y obscenas que este track de acá Entonces, ¿por qué tenemos que ser irracionales? Si Skrillex hubiese hecho esta canción con un artista norteamericano, con la misma letra Pero en inglés, nadie se estaría quejando Tengo que admitir que está muy bien que la canción dure dos minutos Porque siento que tres minutos de esto incluso sería mucho para lo que están ofreciendo Es un track que va directo al punto y puedo apreciarlo a montón No me imagino a Skrillex en el estudio haciendo esta canción Estoy seguro que la habrá pasado increíble Wow Todo muy bien Pero hasta ahora no he escuchado ningún Necesito ese Ok, dijo Skrillex Este es el momento chicos, este es el momento Tu sabes que no es una canción de J Balvin Si no dice J Balvin Wow Esta canción es brutal Es muy buena Objetivamente hablando es muy buena La letra es divertida La instrumental funciona Hay una esencia muy como Uff, es que realmente no encuentro las palabras para describir lo que es esta instrumental Porque definitivamente es algo muy fuera de lo común Y es lo que yo quería Y ustedes lo saben Yo quería algo bizarro Algo fuera de lo ordinario Y esto de acá justo de ahí Ustedes lo saben Hay canciones de J Balvin Que funcionan a nivel electrónico Y a nivel de colaboraciones electrónicas Hay otras que realmente no me gustan Por ejemplo Que calor Con medio laser Fue como que Y con respecto a Skrillex Ha pasado lo mismo en el pasado Ha hecho colaboraciones que funcionan Otras que no funcionan En lo absoluto Al día de hoy Me sigue pareciendo que Maloquera Es una gran basura Esta canción de acá Es tremenda Es muy cool Es el equivalente a Skrillex Con Kanye West Pero versión latina Y ustedes saben que esa canción De Skrillex Con Kanye West Y Tybald Me encantó Así que yeah Queridas personas que hablan español No sean tóxicas Les deseo un excelente día Sigan disfrutando de esta canción Y ya sabes que en la descripción De mis videos de YouTube Hay pura magia Son las descripciones más especiales De la comunidad Estaré leyendo algunos de sus comentarios En el próximo episodio de Canciones de la Semana Así que estaré leyéndolos Y si llegaste al final del video Sabes que te voy a dejar una pregunta Esta es una pregunta especial Así las personas no van a entender Por qué comentaste esto Pero ¿Dónde vives? ¿Es verano o invierano? Let's go Goodbye